¡A la vezga! ¡Nos equivocamos! ¡A la vezga! Pero, ¿quieres dejar Rusito de PT coordenadas mal? A ver, que no soy yo, es muy difícil, por favor. ¡Una semana trabajando para esto! Pero que en muchos universos es complicado, hermano. No, en Doctor Strange está fácil. Ya, pero no soy de Doctor Strange, yo. ¿Tú te piensas que yo soy de Doctor Strange? No tengo ni idea cuál era el universo que estábamos. ¿Cómo no? ¡El 616!